¡Gol! ¡Gol de la Academia! Miguel Barbieri de cabeza Dice que Racing le está ganando a River Por 2 a 0 aquí en el Monumental Gol de Barbieri de cabeza 2 para Racing, 0 0 para River Con una contundencia que no es habitual También un centro de un zurdo tirado Maidana queda dado vuelta Ahí marcando al suyo Al que tenía asignado Pero se interfiere Barbieri Por delante de Maidana Allí lo vemos, gira muy bien el cuello Y pone la pelota En ese lugar vacío En donde River no custodia los palos con ningún jugador Una pegada a Racing Que no es frecuente